Ahorita, justo en el transcurso que se ha dado esta comparecencia, he recibido y voy a leer dos preguntas. Una es pregunta y la otra es un comentario. Se habla de 200 contratos adjudicados a empresas de Chetumal. Nos comentan en redes que en Chetumal no existen 200 contratistas. Si pudiera desglosarnos la lista de empresas locales chetumaleñas y el número de contratos asignados a cada una. Esa es una de las preguntas que nos hacen, que la información está aquí en el informe que nos presenta. Yo creo que tienen la duda en saber si son 200 contratistas diferentes o se les han asignado obras. Porque algunas empresas han tenido dos o tres obras. Ok, eso es algo que le pediríamos. Nos comentan que el edificio de Derechos Humanos con un costo de 7 mil 500 millones. No, de 7 millones. 7 millones 500 mil pesos. Es correcto, es lo que está aquí. Es que así me lo describieron. 7 mil. Que no está al 100% y que les gustaría saber el por qué. Son las dos preguntas que me hicieron en redes. Tengo algunas preguntas de manera personal. El caso de las obras de rehabilitación de carreteras, ¿se tiene en cuenta la pavimentación o se habla únicamente de la compactación de caminos? Que sabemos que con el tránsito constante y las lluvias se deterioran rápidamente. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿a cuánto ascendió la inversión en las obras de rehabilitación del tramo de la carretera que va de José María Morelos a la comunidad de La Esperanza? Esa es otra de las preguntas, secretario. La CEMIC nos envió una relación de empresas, ha tenido alrededor de 120 empresas. Pero hay empresas que han tenido dos o tres contratos en los cinco años que van de esta administración. Entonces, hay que desglosarlo, con todo gusto lo hacemos. Y también hay otra asociación que se llama AMIC, que ha tenido también participación. Efectivamente, hace tres semanas yo estuve en el edificio de Derechos Humanos, estuvimos en la azotea, tuvo un problema de filtraciones serias. La hizo una empresa de aquí. La empresa hoy ya concluyó, tuvo que volver a hacer el calcreto del techo y readecuar algunas bajadas de aguas pluviales. Y obviamente ya tapando todas las normas que tenía, va a arreglar el plafón. Yo espero que en 15 días ya esté vuelto a la normalidad, que ya no tenga ningún problema. Ya se hicieron esos trabajos. La gente de Derechos Humanos subió. Estoy seguro que ese comentario lo hizo un empleado de ahí de Derechos Humanos. Tiene todo el derecho de hacerlo, porque cuando yo fui, de verdad que daba coraje ver lo que se hizo, pero ya se resolvió. Ahora, la rehabilitación de carreteras, si es pavimento, nosotros no hacemos caminos sacacosechos que son de terracerías. Nosotros sí les ponemos el pavimento, no dejamos terracerías. Entonces, no entramos en ese rubro, ahí entra la secretaría de don Luis. Y la inversión de José María Mora de Esperanza, ¿cuánto fue, Rosalba? Fue una inversión de 28 millones 678 mil 188 pesos. Esa fue la inversión de ese camión. ¿Qué longitud tiene? Sí. ¿La longitud? ¿Qué longitud? Son 21 kilómetros. Ok. Bueno, está contestada a las preguntas. Y me queda nada más en deuda de entregarle la relación de empresas, cuántos contratos han tenido cada uno de ellos, porque además no es una información que yo no la quiero tener, al contrario, quiero que sea pública para que vean realmente de lo que se dice a lo que realmente está sucediendo, hay una gran diferencia y eso a mí me conviene para que la gente se entere realmente de lo que estamos haciendo en la secretaría. La siguiente. Aquí tengo una anotación sobre si se ha considerado la obra de pavimentación en los caminos que van de las comunidades de Río Escondido, Huatuzco, Huatuzco, Altos de Sevilla y Payobispo en Bacalar, a pesar de que sus habitantes han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de contar con mejores caminos. ¿De la respuesta que nos dio, pudiera la secretaría a su cargo coordinar acciones con la Secretaría de Infraestructura y Transporte para atender la solicitud de los habitantes de estas comunidades? Si me lo da, me lo llevo de tarea. Y el día de mañana le mando un mensaje a usted para que le responda, por favor. Gracias, secretario. Y en el informe que tengo de las obras a realizar mediante el decreto número 102 de José María Morelos, vemos que todos son módulos comunitarios que nos comentan que no los usa la gente. Si se pudiera reconsiderar algún otro tipo de obras que sea en beneficio de los habitantes de estas comunidades. Entonces, a ver, la gente, nosotros llegamos con una propuesta y la gente nos dice que cambiemos. Le dije que ahorita aquí en la ribera del río Hondo nos cambiaron totalmente todo e hicimos lo que ellos pidieron. En el asunto de ciertas comunidades, que son 2.6 millones de pesos la inversión, es por el número de habitantes. Ellos quieren a veces que les pavimentemos el camino de acceso o que les pongamos cuatro calles pavimentadas, pero no hay gente, son calles que estén abiertas. No podemos hacer esa inversión porque no lo justifica versus el número de habitantes. No sé si, Adriana, ¿me podría ampliar un poco más esa información? Sí, porque la sociedad de vinculación, y es la que va a las comunidades, platican con ellos. Y sí me gustaría que ella les explicara de vida voz cuál es la mecánica, por qué sí es. Ahora, no les hemos hecho a nadie un centro comunitario contra su voluntad. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque no nos lo van a decidir. Entonces, ¿para qué puede ser algo que no nos lo van a decidir? Eso es muy cierto. Sí, está en función. Adriana, si me ayuda, por favor. Sí, claro. Buenas tardes a todas y a todos. Como comenta el secretario, nosotros una vez que nos informan que la comunidad ha sido beneficiada con cierto proyecto que ya está destinado por el número de habitantes o por las necesidades que tenga, nosotros lo que hacemos es socializarlo con los delegados y con las autoridades que, como ustedes saben, tenemos autoridades que son formales y autoridades que son de carácter de facto en la comunidad. Y al final, lo que ellos hacen es que, una vez socializado el proyecto, nos firman un documento en donde ellos aceptan de conformidad la obra. Se les hace… ahorita estamos trabajando en un proyecto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el ICAT, para que le lleguen a estas comunidades no solamente la infraestructura, sino que la utilicen de manera positiva. Esto quiere decir, apropiándose de los espacios públicos, a través de cursos de capacitación que damos en ese espacio, en el módulo comunitario, como lo son de cocina, de informática, como fue en el caso de la comunidad, por ejemplo, de Veracruz. Nosotros ya dimos un curso que tiene que ver con informática o damos otro tipo de herramientas para que ellos puedan aprovechar estos módulos. Sin embargo, al ser un espacio nuevo y como todos los espacios nuevos, requiere de una capacitación, ya que muchas de estas comunidades han tenido rezago en cuanto a conectividad, por lo que nosotros lo que hacemos es obviamente brindarles las herramientas con esta capacitación para que ellos puedan ahora sí que aprovechar todas las cosas tecnológicas, incluida la televisión con la que vienen, así como otro tipo de cursos, que esto nos ha ayudado a que se apropien del espacio público. Sin embargo, sí tenemos algunas veces que tratar este tema con este tipo de capacitaciones para que ellos puedan familiarizarse con este tipo nuevo de infraestructura. Sin embargo, sí se socializa con las autoridades, como dijimos, formales y fácticas de la comunidad y se firma este tipo de documentos, por ejemplo, en todas estas nuevas que se están haciendo de los 820 millones. Gracias. Muchas gracias, Adriana. No sé, diputado, si se explicó algo. Bueno, hay otra cosa, a veces la gente cuando va, dice otras cosas. Me ha pasado que a veces va el gobernador y dicen otras cosas y todo, pero a todos lo apuntamos, todos tratamos de darle una solución, pero pues no siempre se puede hacerlo, ¿no? Muchas gracias, secretario.